La señora presidenta, señorías, ahora que el presidente del Gobierno ha abierto la puerta a una reforma express de la Constitución para eliminar los aforamientos, nos gustaría que se incluyeran otras medidas, como por ejemplo la que el Partido Socialista anunciaba cuando estaba en la oposición, la relativa a que dentro de una reforma constitucional debería prohibirse de forma absoluta el recurso general o individualizado a la amnistía fiscal, porque efectivamente la amnistía fiscal que impulsó el exministro Montoro no solo fue ilegal, como dijo el Tribunal Constitucional, sino que además se demostró como un mecanismo ineficaz para recuperar dinero negro, aunque eficiente para extender la impunidad ante el fraude. Los técnicos de Hacienda señalaron que el 11,5% de los acogidos a la amnistía fiscal de 2012 volvieron a defraudar al fisco. El rechazo del Gobierno a publicar la lista de beneficiarios de la citada amnistía fiscal ilegal hace imposible rastrear el origen del dinero y su posible vínculo con casos de corrupción y, por tanto, aquí al final los evasores han tenido un resultado magnífico, han lavado su dinero y además se amparan en el anonimato. Más fácil, imposible. Desde Compromisa denunciamos la carta blanca que tienen los corruptos en España, una impunidad que también confirmó el Grupo de Estados contra la corrupción, el Greco, en su último informe. Y, por tanto, hay que tomar medidas. Medidas como la que se contiene en esta progresión no de ley, que ya adelanto que Compromisa va a apoyar. Y también, respecto a la lucha contra el fraude, recordamos que hay otras muchas cosas que hacer. Por ejemplo, la iniciativa que Compromisa planteó en el Acuerdo del Prado, que proponía la creación de una oficina contra el fraude y la corrupción. O también nuestra propuesta programática de aumentar los medios humanos con que cuenta la agencia tributaria, porque sabemos que con cada nueva unidad de inspección aflora un fraude que reporta unos beneficios que multiplican por 22 el coste de su creación. En definitiva, este es un trabajo en el que tenemos que empeñarnos. Y, para concluir, y en relación al último punto de la propuesta que estamos debatiendo, relativa a la problemática planteada respecto a las declaraciones que hizo la señora Corina, asociada Wittgenstein, retiramos la necesidad de ampliar la transparencia de los miembros de la Casa Real, obligando a publicar su declaración de actividades y bienes patrimoniales, tanto al adquirir como al perder su condición de miembro, porque esto, la transparencia, es algo transversal que nos exige la ciudadanía. Muchas gracias.